Hola, yo soy Julieta Fierro y les voy a platicar sobre mi nuevo libro sobre Alberto Einstein. Oye, Julieta, se dice Einstein. Muchas gracias. Bueno, pues sobre este libro. ¿Qué es lo que contiene algo especial para iluminar sus mentes? Para que poco a poco puedan ir entendiendo física que parece muy complicada, pero que es actual hasta estos días. Vamos a hablar de lo de siempre, de la fórmula de E igual a MC cuadrada, también de la relatividad y los trenecitos. Que tienen como implicación, por ejemplo, la paradoja de los gemelos. Si yo tuviera una hermana gemela idéntica que se fuera al espacio cuando yo tuve 10 años, ahora pues yo soy una abuelita feliz, en cambio ella regresaría, rejuvenece, como yo cuando era joven, de 30 años, con dos hijitos chiquitos. Pero no solo vamos a hablar de eso que es lo más popular, sino sobre lo moderno, las ondas gravitacionales. Cuando estas llegan a la tierra, todas se deforman y podemos explorar a los astros de otras maneras. Así es que no se pierdan el libro de Albert Einstein.